21 millones de euros ha destinado el equipo de gobierno a la mejora y transformación de los barrios del municipio durante los dos primeros años de este mandato. Una inversión ha subrayado en su balance la conterrada de obras Blanca Fernández que ha dado respuesta además a antiguas demandas vecinales. En sus dos primeros años de gestión municipal, el equipo de gobierno ha invertido 21 millones de euros en obras. Además, el 80% de las actuaciones menores fueron contratadas con empresas locales. Transformar los barrios y solucionar antiguas reclamaciones vecinales son los principales objetivos que se ha marcado Blanca Fernández al frente de la Concejalía de Obras. Entre los proyectos de mayor envergadura en Marbella, Fernández ha destacado la reforma integral de la avenida Nabeul con una inversión de 1,4 millones de euros. En ejecución, la renovación de la plaza de Divina Pastora por un importe de 1.600.000 euros. Otras actuaciones de envergadura las realizadas en la calle Lobatas y sus aledaños por más de 890.000 euros o las de la calle Aduar y Arcos de San Enrique. En San Pedro ha recordado las obras de Marqués del Duero, Avenida de la Constitución y la de Andalucía por una cuantía de 2 millones de euros. También la reforma de la plaza de Vistalegre, la instalación de césped artificial en el estadio municipal y la reforma del Centro de Artes Escénicas del Ingenio. 11 millones de euros en la zona de Marbella, distribuidos básicamente entre los dos distritos, un 53% de estos 21 millones de euros. 5.545.000 euros que se han dedicado a San Pedro, que es en torno al 30%. 2.593.000 euros para Nueva Andalucía, que supone un 12% de estos 21 millones que hemos ejecutado. Y 1.557.000 euros en la zona de La Chapa. La responsable de obras ha subrayado la ejecución del Paseo Fluvial de Nueva Andalucía, la remodelación de Tirso de Molina y la Avenida de Julio Iglesias, así como la de Miguel de Cervantes y El Prado. En el entorno natural de los Pinares del Viria, La Chapa se acometen actualmente mejoras de accesibilidad y movilidad. Además, se ha realizado el primer centro de participación ciudadana, así como la Biblioteca Internacional y el Centro Cultural. ¡Gracias! ¡Gracias!